En este mes de marzo se celebra el Día de la Mujer, donde se resalta la pujanza y los grandes valores que tiene el género femenino. Por eso, Azucap TV San Jorge busca celebrar esta fecha tan especial de la mano de las mujeres ocañeras. Por eso, en este mes de marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer con Actividad Física, una bailoterapia donde están invitadas todas las mujeres de nuestra ciudad de Ocaña. A partir de las 3 de la tarde, en las instalaciones de Azucap TV San Jorge, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener agrupaciones musicales en vivo, vamos a tener además premios para que todos ustedes se vinculen con nosotros. Les voy a adelantar uno de ellos y son dos cambios de look para dos mujeres por parte de Álvaro Luna Peluquería. Infinidad de premios para que ustedes vengan y disfruten con nosotros. ¿Qué deben hacer? Venir en ropa deportiva con toda la disposición, traerse a su mamá, a su hermana, a su amiga, a su tía, a la prima, a las vecinas del barrio y disfrutar con TV San Jorge esta fecha tan especial. El objetivo de nuestra empresa es trabajar con sentido social, por eso extendemos la invitación para todas las mujeres de nuestra tierra. Durante este año 2020 vamos a tener muchas sorpresas para la comunidad de Ocañera, vamos a seguir marcando diferencia y vamos a estar más cerca de toda la comunidad. Así que ya saben, no hay excusa para que este viernes en nuestras instalaciones, a partir de las 3, vengan y disfruten de esta celebración que se les brinda con todo el amor del mundo para que celebremos el Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben que nuestra junta directiva encabezada por Giovanni Alfonso Torres, siguiendo las directrices del ingeniero Osvaldo Jacome y gracias a todo el equipo de producción, hacemos posible ese tipo de eventos que lo que busca es estar más cerca de ustedes y llevar ese beneficio y celebrar las fechas importantes, así que los esperamos. Una tarde alegre, llena de risas, baile, artistas musicales y regalos, es lo que quiere Azucap TV San Jorge para celebrar el Día de la Mujer. Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día. Valientes, creativas, emprendedoras, apasionadas e intuitivas, estos somos las mujeres. Generadoras de vida, de amor y alegría, las mujeres le damos equilibrio y armonía a la sociedad. La mejor expresión de cariño, amor y ternura son las mujeres. Las esperamos para que pasemos una jornada de bailoterapia para todas ustedes en nuestras instalaciones de Azucap TV San Jorge. ¡Las esperamos!